¡Hey! ¿Qué tal mis queridos justicieros? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana después de mucho tiempo de espera, fue el estreno de Wonder Woman 1984. Ya tuve la oportunidad de verla y que les puedo decir, quedé fascinado. Sí, fui a verla al cine, sí, tomé mis precauciones y todo, la verdad es que también ahí cuidaban mucho ese aspecto y pues afortunadamente estoy bien, no me pasa nada así que, y espero sigamos así con mucha salud. Pero bueno, el punto es que ya pude ver la película. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Fue mejor que la primera? ¿Superó mis expectativas? ¿Qué hay de la escena post-créditos? ¿Quieren saberlo? ¡Acompáñenme ahora! Me sentí ahora el explorador. Pero bueno, bienvenidos a mi opinión review. Pero no se preocupen, voy a dividir el video en dos partes. En la primera parte voy a hablarles en general sobre la película sin decir ningún spoiler y en la siguiente voy a complementar mi opinión diciendo las cosas que han visto en la película, obviamente con spoilers, daré un propio aviso para que puedan ver el video sin ningún problema. Así que sin más por el momento, yo soy Big Spider y bienvenidos a mi opinión review sobre Wonder Woman 84. Comencemos. La verdad es que al iniciar este año, esta película no me generaba tanta emoción. Pero con el pasar del tiempo, con todo esto del virus y de los atrasos de los demás estrenos, comencé a sentir un poco más de hype por esta secuela. Sin embargo, aún no me llenaba. Pero después salí del cine y ¡guau! El camino que ha tomado DC Comics con sus películas ha sido el correcto y sus últimas cintas más que servir para el futuro y para lo que se viene, sirven para ellas mismas. Y esta no es la excepción. Wonder Woman 1984 más que ser una secuela del DC Extended Universe, es tal cual una secuela del Amazonas. Es una historia pequeña pero enorme en el desarrollo de Diana. La película se centra en sus cuatro protagonistas y eso es algo que amé. Cada personaje está aquí por ahí. La verdad es que te logras entender y encariñar con cada uno de los cuatro protagonistas. Wonder Woman, como siempre, es increíble. Gal Gadot es encantadora, es hermosa, es tierna y creo que es en esta película en donde más la vemos explotar sus capacidades y poderes como heroína. Sus peleas y sus escenas de acción, la verdad, creo que son lo mejor que le hemos visto o de lo mejor que le hemos visto al personaje en cada una de las cuatro películas en las que ha aparecido. Sin duda Gal Gadot nos vuelve a demostrar por qué es la actriz perfecta para interpretar a la mujer maravillosa. Tuvimos el regreso de Chris Pine como Steve Trevor, que debo confesarles me parecía algo innecesario al principio el que regresara a la vida dado el tiempo que transcurre de la primera a la segunda película. Sin embargo, les puedo asegurar que justificaron bastante bien el hecho de que Steve Trevor regresara a la vida. Creo que este regreso era bastante necesario debido a la química que tiene con Diana. Me encantó todo esto de que en la primera película Diana era la que descubría todo un mundo nuevo y ahora en esta secuela es al revés. Steve Trevor está descubriendo un mundo revolucionario que pues para él es el futuro. Además de que el regreso de este personaje va de la mano con el crecimiento de Wonder Woman. En esta película también tuvimos el debut de Bárbara Minerva, alias Cheetah, y que les puedo decir, me encantó. Kristen Wiig hace un estupendo trabajo con este personaje, además de que le dieron una muy buena historia. Logra ser una gran contraparte a Diana Prince y la verdad es que el diseño final de Cheetah se ve increíble. Y por último tenemos a Maxwell Lord y wow, Pedro Pascal hizo un excelente trabajo con este personaje, que más que ser un villano es un antagonista. Me encantó la adaptación que hicieron de este personaje para esta película, la historia que le dieron, la verdad es que al final sí logras conectar con el personaje, entiendes sus motivaciones, por qué hace lo que hace, y por último el carisma que le pone el actor al personaje, la verdad es que lo es todo. Creo que con Maxwell Lord y The Mandalorian, Pedro Pascal logró convertirse en el actor del año. ¡Wow! Mi principal problema con la primera película es que hizo falta un villano imponente. La verdad es que esa versión de Ares que nos dieron no me gustó. Sin embargo en esta película corrigieron ese error y lograron darnos una dupla perfecta de antagonistas con interpretaciones bastante buenas. En conclusión, esta película es impresionante, es grandiosa, es fantástica y va de la mano con los tiempos que estamos viviendo, ya que al final su mensaje y su protagonista trata de darnos una luz de esperanza en estos tiempos oscuros. Se nota claramente que Patty Jenkins sabe lo que hace y es totalmente recomendable. De verdad, si tienen la oportunidad de verla ya sea en cine, o en HBO Max, o en cualquier otro lado, véanla por favor, porque como fans de DC Comics no se van a arrepentir. Ok chicos, ahora sí voy a hablarles con spoilers para poder darles una opinión más completa sobre la película. Así que si no la han visto, denle like al video, pónganle pausa, vayan a ver la película y luego regresan aquí, los espero. Ok, ahora sí, hablando un poco más sobre lo que amé de la película, me encantó el desarrollo que tuvo Diana. El cómo ha crecido Diana como super heroína y todo este asunto del objeto mágico, que sí, trajo a la vida de vuelta a Steve Trevor, pero hizo que Diana perdiera su parte especial, que perdiera sus poderes. El hecho de que no podía vencer a Bárbara, mostrarnos este lado vulnerable del personaje que hasta ahora no habíamos visto en ninguna película. Realmente pude sentir esa impotencia que transmitía Gal Gadot. Hablando un poco más sobre su interpretación, puedo entender que este fue un reto bastante grande para la actriz y que sin duda superó totalmente. Como les dije, no estaba seguro de qué tan necesario fuera el regreso de Steve Trevor, pero debo confesarles que el hecho de que regresara por medio de este tótem o objeto mágico, me agradó. Aunque no sentí como tal que regresara el mismo personaje de la primera película. Sentí como si esto hubiera sido una versión distinta al Steve Trevor que ya conocíamos de la película anterior. Pero igual y esto se debe a que yo vi la película doblada al español, en la cual cambiaron al actor de doblaje de Steve Trevor. En la primera película lo dobló el actor Luis Daniel Ramírez, conocido por ser la voz de Tobey Maguire en la trilogía de Spider-Man, ser misterio en el UCM, entre muchos otros. En esta segunda película fue sustituido por otro actor, y como dije, esta es igual y son cosas mías. Pero en fin, este personaje fue necesario para la historia de la película. Me encantó como Steve Trevor le comparte a Diana lo que significa para él volar, y que esto sirviera para el desarrollo de Diana, para que ella posteriormente aprendiera a volar por su cuenta. Y esa escena final con Diana, en la cual se despide de él, en la cual tiene que aceptar que no puede seguir viviendo, la verdad es que fue muy emotiva. No sabemos si el personaje pueda volver a regresar para una futura secuela, podría ser por medio de flashbacks o con la inclusión del multiverso, traer alguna versión distinta, alterna de Steve Trevor. Como dije, no se sabe si él pueda regresar o se quedará permanentemente muerto. Algo que me encantó totalmente fue el cómo nos presentaron por fin el emblemático avión invisible de la Mujer Maravilla. Fui tan fan de cómo volvieron un detalle de Wonder Woman que, seamos honestos, es algo ridículo o absurdo. Lo convirtieron en algo en lo que te pones a pensar y dices, mmm, ok, esto sí podría pasar. Y la verdad es que funcionó muy bien. El personaje de Chita también fue algo que disfruté bastante. Tu transformación final, el cómo iba así ganando poderes, pero perdiendo su humanidad, la verdad es que ella al final fue un oponente bastante digno para nuestra Amazona. Y como ya mencioné antes, Pedro Pascal fue probablemente de lo mejor de la película. Todo esto de querer tener poder, riqueza y fama para poder impresionar a su hijo, y que fuera el mismo hijo el que al final lo hiciera reflexionar, me encantó y me conmovió. Como dije antes, Pedro Pascal podría ser el actor del año, pero si no lo es, definitivamente es el padre del año. Y tomando un poco todo este asunto del doblaje, me encantó que Arturo Mercado Jr. fuera el que le diera la voz a Maxwell Lord. Mercado Jr. doblando a Maxwell Lord, que tenía poderes de conceder deseos, me recordó mucho a Lucifer con su mítica frase, y dime, ¿qué es lo que deseas? Pronto mi opinión sobre la temporada 5, lo prometo, lo prometo. Y por último, el desenlace. Como les dije, esta película es pequeña, no es tan grande como Batman v Superman lo fue en su momento, o como lo será el Snyder Cut el próximo año. Sin embargo, el clímax fue impresionante, fue bastante intenso, y la forma en la que Diana venció a Maxwell Lord me encantó. Fue muy emotivo y nos dio un mensaje bastante real sobre cómo a veces debemos sacrificar algunas cosas para lograr un bien mayor, incluso lo que más deseamos y anhelamos. Toda esta secuencia junto al soundtrack a Beautiful Lie de Batman v Superman fue épico, les juro, que casi lloro cuando escuché ese soundtrack en la película. La verdad es que no se me viene a la mente algo que no me gustara de la película. Tal vez solo el hecho de que Wonder Woman usó por muy poco tiempo la Golden Eagle Armor. Es que por favor, la armadura se usó en la mayoría de los pósteres, la mayoría de los promocionales y en la mayoría de los trailers, y se usó muy poco. Pero bueno, eso se lo perdona porque pues, no es como los trajes de los Power Rangers en el 2017, ¿verdad? ¡Por Dios, qué horrible! Pero bueno, ahora sí, hablemos de la escena post-creditos. Fue épico ver a Linda Carter de regreso, ahora interpretando a Asteria, quien es la portadora original de la Golden Eagle Armor. Nunca se supo qué fue de ella después de salvar a las Amazonas, sin embargo sabemos que aparentemente ha estado en la Tierra por un largo tiempo. Con esta película y esta escena post-creditos estoy más que emocionado por el personaje y todo lo que pueda traernos en la tercera entrega, en la cual podríamos ver de regreso a Linda Carter haciendo equipo con Gal Gadot. Simplemente, ¡guau! En conclusión, esta película es grandiosa, es emocional, y para mí fue una gran manera de regresar al cine. Les juro que fue una experiencia bastante bonita, que esperaba desde hace mucho, mucho tiempo. La verdad se ve que tanto Gal Gadot como Patty Jenkins saben lo que hacen, y juntas logran un gran trabajo. Si tuviera que resumir la película en una palabra sería emotiva. Emotiva por el desarrollo que tiene Diana, emotiva por su relación con Steve Trevor, y emotiva porque es el gran regreso de DC Comics al cine, y de nosotros los fans al cine. Además de que nos demuestra que DC Comics aprendió de sus errores, y está tratando de reivindicar su universo cinematográfico. Sin duda estoy más que emocionado por lo que pueda venir en el futuro para DC Comics y La Mujer Maravilla. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Esta fue mi opinión sobre Wonder Woman 84. Y para finalizar, sí, me encantó. Como gran fan de DC Comics tenía que verla, y me encantó, es perfecta para mí. La verdad es que no sé si me gusta más que la original, que la primera parte, perdón, pero creo que sí. Y como ya dije, si ustedes tienen oportunidad de verla, por favor háganlo, siempre cuidando todas las medidas de salud, con precauciones y todo, para que puedan disfrutarla al igual que yo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Big Spider en Instagram y Facebook, donde constantemente subo contenido, y donde pueden estar más cerca y más en contacto conmigo. Si te gustó el video, por favor dale like, y suscríbete para ver más contenido como este. No te vas a arrepentir. Ahora sí, me despido, les doy muchas gracias por su atención, les mando un gran abrazo, y nos vemos en el próximo video. Bye. Tenía que mostrárselos, miren, el termo está hermoso. Esperen, no se vayan, antes de que se vayan, feliz Navidad. Solo quería decirles que espero se les esté pasando muy bonito, espero estén con sus familias, y aunque sé que es una Navidad distinta, quiero que mantengamos este espíritu positivo y todo, porque algún día todo va a pasar, y estaremos muy felices. De verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo que he recibido este año, y pues bueno, les mando un gran abrazo, feliz Navidad, les desea el señor Carcoles, Big Spider. Nos vemos.